Yo tengo influencia en el más allá Tiene influencia en el más allá Es el eco, caballeros, es algo que tenemos aquí en Luisiana Un truquito parlanchín, no se asusten Siéntense a mi mesa Con la mente en paz Si se relajan van a presenciar Vudú, mi especialidad Les leeré el futuro Y lo puedo transformar Ahondaré en su alma y corazón Y enloquecerán sin más Soy un drujo, soy de lujo Tengo trujos que enseñan Yo tengo influencia en el más allá Tiene influencia en el más allá Spooky, scary skeletons And shivers down your spine Shrieking skulls will shock your soul Seal your doom tonight Spooky, scary skeletons Speak with such a screech You'll shake and shudder in surprise When you hear these zombies shrieking C Adelante Transformación central Ya lo sienten Ya cambian, ya cambian, ya cambian Que bien Yo quiero complacer Pero si no No me culpen Si la culpa está en el más allá ¡Tendrás lo que quieres! ¡Tenderás lo que vas! ¡Tenderás lo que vas!